Ya regresamos acá. A la Liga Maca. Están jugando el Sportel Caucho contra Alauxí. Uno por uno. Este es el segundo tiempo. Vamos a ver qué nos tienen que ofrecer los actores. Hubo un cambio, sí señor. En Alauxí. A ver quién se quedó afuera. Bueno, a ver si podemos distinguir porque se cambiaron. Solamente el chaleco. Vamos a ver, el número 11, el gol. No señor. Ahí está, defendiéndose. Atacando. El caucho solo. Va a pegar el tiro. No señor, sale el 4 por el centro. A ver, tiene mucha habilidad el 10 de Sportel Caucho. Ahí está. Moviendo la pelotita. Uno, dos, tres. Alauxí. Baja el número 4. El 2 saliendo del número 21. El tiro desde el piso. Buscó hacer el gol. Sin embargo, la pelota fue a 5. Dirección. Saque de arco. Ya se hizo posible. Corta el caucho. Uniforme. Amarillo. Azul oscuro. A ver qué dice. Saque la... No señor. Tiro libre para Alauxí. El 6. Yo lo hizo. El autor del gol. El 11. Recupera para el piso. Encaucha. 24. Afuera la pelota. Saque lateral. Se hace rápidamente. Contra el piso. Saque lateral. Muy bien. Ahí está. El 7. Con habilidad. Con fuerza. Ya recuperaron. Vamos a ver. Recorre. El 10 lo va a pegar. Lo estaba viendo. Muy bien el arquero. Defiende. Una vez más. Rápido. El arquero salió. La defendió. Saque lateral. Se va a hacer posible. Ya se hizo. Vamos a ver el número 4. Que sabe hacerlo muy bien. Sin embargo, esta vez no pudo. Alauxí ataca. El 3. Salió. Es por el caucho. El 11. Apresurado. La pelota. Mucho más rápida. Se perdió. Afuera de la línea. Ya. Saque lateral. Se hizo posible. Esta es la liga. Maca. Uno por uno. Están empatando. En esta primera fecha. Los equipos de Alauxí. A ver que dice el árbitro. Tiro de esquina. A ver si menciona el tiro de esquina. El arquero. Tuvo una desatención. Estuvo afuera. Dicen. Pero no debió de haber tocado. Sí señor. Se va a hacer posible el tiro de esquina. El número 21. Para Alauxí. Ya lo hizo. El 10 más. Vivo. Atento. Sacó. Ahí está. El 10 ya se puso. Recuperó el número 7. Alauxí. Fugo empujón. Sí señor. A ver. Pide distancia. Sí señor. Se va a hacer el tiro libre. Ahí está el autor del gol. Por arriba. Recupera el escuero del cauche. El pase. El pase. Muy bien. Se quedó. Recuperó la pelota. A ver. Malauxí. Ya se hizo efectivo el saque lateral. Sigue. Torta el caucho. No señor. Ahí está. Arcos. Saca. Alauxí. Sigue uno por uno el partido. Lo va a hacer la defensa. Ahí va la pelotita. Directo al arquero. Falló. No pudo detener el gol. No señor. Se salvó el escuero del caucho. Sigue el partido. Ahí está. El pase sensacional. De primera puso el 10. Pero no llegó el número 11. Sigue el partido. El tiro. A ver. El arquero sale. De primera. El 4. Por arriba. No señor. Así no. La pelota es bastante rápida. Así que muchas veces los jugadores. Si no tienen experiencia. Aunque tengan habilidad. Un poco difícil. Ahí estuvo el número solo. A ver si lo hace. El número 10. Lo pisó. A ver si es que se amarra los zapatos. El número 10. El peligro. Ahí dice el árbitro. El árbitro. A ver. Número 3. La defensa del porter caucho. El 17. 21. A ver el número 7. Afuera. A la UCI. Se apresura. Ya se movió la pelota. A ver. Saque lateral para el corte el caucho. Ya se hizo posible. Saque lateral. A ver. Falta señor. Se hizo ya. Quitó. Espectacular. Sensacional el gol. El número 7. Viveza pura. Cobraron rápido. No se dio cuenta. A la UCI. Con una finta se quitó. A uno hizo el gol. Ya están ganando. Dos por uno. Corta el caucho. Sale. El 7. El autor del gol quiso irse. A ver. Hubo obstrucción. ¿Qué dice el árbitro? No pasó nada. Saque lateral. Ahí está. Perdieron la pelota. El 10 sabe. Muy vivo. El tiro. Lo recupera. En el palo. No pasa nada. A ver. El número 4 también sabe. Atento el arquero. Defendiendo. Tiro de esquina. Ya se hizo. Una vez más. Tiro de esquina. Había tocado. Vamos a ver. A la UCI. A ver si puede empatar el partido. El tiro directo al arco. Pero. No hubo dirección. Vamos a ver. Parece que van a hacer un cambio. Corta el caucho. Va a hacer un cambio. Van ganando el partido. Con mucha confianza. El 7. El 7. El cambio. Solo. El 11. El arquero salió. Muy bien. Y tapó un gol que estaba casi hecho. Tiro de esquina. Se va a hacer. Ya se anuncia el cambio. Una vez más. El 11. El tiro. Golazo. Sí, señor. Justo. Un hueco que había entre el arquero y el poste. Que estaba cubriendo. Señor. Que se haga el cambio. Dice. ¿Quién va a salir? Número 11. Número 11. Salió entre el número 8. Tres por uno el partido. Señores. Adelante. Esporte el caucho. Han jugado mejor. A la UCI. No ha podido. Ahí está. Una vez más. Esporte el caucho. Vamos a ver el 4. Siempre. Tiene mucha habilidad. El número 10. El número 7. El 17. Mucha habilidad. A ver qué dice el árbitro. Afuera. Saque lateral desde el medio campo. Sí, señor. Ya se hizo efectivo. Ahí va. El número 7. Autor de uno de los buenos goles. Pelota afuera. Tocó en el 8. Saque para. A la UCI. Ahí está. Moviéndose la pelota. Esporte el caucho. El 7. La pelota. Se fue afuera. Número 10. Muy habilidoso. El gol. No. El arquero. Otra vez el gol. No, señor. Pelota. Fuera. A ver qué dice el árbitro. Tenía que haberlo. Sí. La pelota tiene que estar quieta. Porque salió del campo de juego. Se reinicia el partido. Una vez más. Pelota afuera. Tiro de esquina. Vamos a ver. A la UCI se recupera. A pesar de que están perdiendo. En este deporte los goles casi. La cantidad de goles. No son tan complicados. Se hacen bastante rápido. Saque lateral. El autor del gol de la UCI. El 6. Una vez más. Esporte el caucho. Se fue. El 21. El tiro. Sí, señor. Golazo. Desde detrás de la línea que separa la mitad de la cancha de juego. Hice el gol. Y se pusieron 4 por 1. Esporte el caucho. En esta primera fecha. Demostrando que saben también jugar. A un deporte muy tradicional ecuatoriano. El indoor. En esta cancha. La cancha de la Liga Maca. El señor dice. Reclamaba. El número 17. Una falta. Sin embargo el árbitro dijo. Estoy viendo. Yo sé lo que está sucediendo. Imponiendo siempre esa autoridad. No permite los reclamos de los jugadores. Ahí está. El número 8. Mirando. Despacho. Una vez más. El 21. Autor de un golazo. Solo el 4. A ver el gol. Sí, señor. Se hizo. 5. Y hay desconcentración de. Alouzi. Vamos a ver ahí si lo puede hacer. Se desconcentraron. Tiene muy buenos jugadores. Sin embargo, pues. Parece ser que. Le ha bultado marcador. De este partido. Les ha. Quizás quitado un poquito la emoción. Sin embargo. Un gol puede cambiar este. Un gol de Alouzi. Puede ponerse un poco mejor. Porque. Puede darle mucho más confianza. Ahí está. Peleando con la pelota. Por el centro. 21. A ver. Quiso deshacerse. A ver. El número 4. El 10. El que más sabe. El más habilidoso. Solo. El pase. El gol. El 10. Ya era ahora. 6. El 10. Uno de los mejores jugadores. El otro caucho. No había hecho. Pero ya lo hizo. Vamos a ver ahí. El 4. Jugador con mucha habilidad. De Alouzi. Sin embargo. Esta vez no se ha podido. Afuera. Saca. Saque de arco. A ver. Si es que se hace. Ya se hizo. Otra vez jugando con el arquero. Afuera. El 8. Vamos a ver qué hace. A ver. Tiene la marca encima. Saque lateral. Alouzi. Va a hacerlo. Ya se hizo. 21. Autor de un golazo. Ahí está. Pelota. A ver. Se juega fuerte. Sí, señor. El tiro. No, señor. Arco. 4. 4. 6. Por 1. En el segundo tiempo. Se ha quedado Alouzi. A ver el cambio. A ver a dónde. No. Desde a ver si es que. Ya lo hicieron posible. Dieron la vuelta. El gol. No, señor. El arquero estuvo atento. Tiro de esquina. Ya va a venir el tiro de esquina. Ya se hizo posible. No. A ver. Dice el árbitro. Saca lateral. Y así se hizo posible. Una vez más. Ahí está. Intentó el número 4. La defensa de Alouzi. Por dónde. Perdió la pelota. Pelota se quedó con el que mejor sabe. Pero. Vamos a ver. Alouzi. Sacando. A ver. Una vez más. Ahí está. 21. Sale. Con mucho cuerpo. Mucho físico. Saca lateral. Y así se hizo posible. Una vez más. 21. Vamos a ver ahí. Solo. Se quitó. Vamos a ver si hacen el gol. Una vez más. En tiro. Querían hacerlo de lujo. No. Dicieron de primera. Y perdieron la oportunidad de incrementar el marcador. Están 6 a por 1. Señor. Empujón. Ordena el árbitro que se detenga la pelota. A ver. No señor. Dicero va. A ver si saca tarjeta amarilla. No. Ya se cobró. El 10. Lo va a pegar. No señor. Lo dejan que se vaya solo. La pelota. No señor. Había. No pasó la línea que divide. La línea de sentencia. No pasó la pelotita. Parecía que sí. Pero se salvó. A la UCI. Una vez más. Es por tercauza. Ahora a la UCI. ¿A dónde? El número 2 al centro. Sale el arquero. A veces parece ser que el arquero está un poco desorientado. Un poco de falta de experiencia con la pelota pequeñita. Pero. Ha tenido buenos jugadores en el campo que. Pues. A ver. Saque lateral dice. Es para a la UCI. El número 4. El 8. El corte. El caucho. Vamos a ver. El gol. No señor. Muy bien. Si quieren dar el lujo. Una. Dos. Tres. A ver si lo hacen con cabeza. Lo quisieron hacer de. Con mucha elegancia. Pero. No lo hicieron. Hubo muchos toques en el medio campo. Una vez más. A ver. Ahí está el 10. Pisa. Se da la vuelta. Ahí está. Otra vez el 4. A ver. Pisando la pelota. Ah. Espectacular. Sí señor. Mucha habilidad. Ya se dañaron. Refrescando por la UCI. Salieron. A ver. Recuperaron la UCI. A ver si pueden hacerlo. No señor. Pelota afuera. La pelota está afuera. A ver. Tiro de esquina. Había tocado un jugador de Sport del Caucho. Ya se cobró el tiro de esquina. Perdieron la pelota. Por el 4. A ver. La pisó. Dejó pasar de largo un jugador. Una vez más. Volviendo. Entre dos. Se quitó. El 21. Autor de uno de los goles. Ahí está. Recuperó a la UCI. A ver. El arquero salió. A defender solo el gol. No señor. No pudieron incrementar el marcador. Sport del Caucho. El 7 estaba solo. Van. Ya. El tiempo casi se cumple. El gol. No señor. El arquero. Se acabó el partido. Sí señor. 6 por. 1. Espectacular. Magnífico. Muchas gracias. No se olviden. Amigos. Que ya que llegaron a esta parte. Por favor. Denos su like o su dislike. Y suscríbanse a nuestro canal. Ecuatradiciones. Muchas gracias. Ya regresamos. Con el siguiente partido. O en alguna otra liga. Queridos amigos. Aquí está. Esta es la primera fecha. Acá en la liga hamaca. Muchas gracias. Ya regresamos. Vamos.